hola hola linda gente del mundo de la costura nuevamente estoy aquí mostrándoles un tutorial pero en esta ocasión pensando en las chicas que están empezando de cero bueno me han hecho llegar algunos mensajes que por cierto muchas gracias mensajes de motivación de las chicas que a veces me preguntan de cómo hacer cómo pegar un elástico de pronto cualquier otra cosa y hay algunas que me han dicho yo no sé nada de costura y es verdad de pronto tal vez algunas seguidoras ya tengan conocimientos medios que ya sepan ya sean tal vez profesionales bienvenidas también pero en esta ocasión yo voy a pensar en las chicas que no saben y están empezando de cero les voy a mostrar en esta en esta en esta parte de aquí es una blusa base es base les voy a ir mostrando paso a paso de cómo de cómo se debe cómo se hace prácticamente este patrón no se los estoy mostrando en un papelote se los voy a mostrar en la pizarra pensando también en ella ya nuevas nuevas cosas nuevo e implemento para poderles llegar a usted con conocimiento para que ustedes logren aprender bueno vamos a empezar en la esta esta este este patrón o esta base que tengo aquí está hecho prácticamente a mi medida ustedes lo van a hacer ustedes lo van a hacer a la medida de ustedes mismos o de pronto tal vez de sus hijos o de algún familiar yo en esta ocasión lo he hecho a mi medida a ver ustedes van a empezar siempre de la parte de esta parte de esta parte de acá nosotros vamos a formar la línea esta línea correspondiente desde aquí hasta acá en esta en esta línea de aquí empezamos desde cero yo bajé o coloque un puntito 19 que es para la línea a la línea b que es para la formar la sisa y el largo el largo detalle que en este caso en el patrón que estoy formando aquí es de la parte de adelante y el largo total de la prenda porque yo lo estoy haciendo de esa manera porque es la forma en la que yo estoy le estoy mostrando la forma en que yo sé hacer muchas personas tal vez saben otro trazo diferente pero este es el que yo aprendí es un método muy diferente es un método también seguro puede que el otro también sea seguro no estoy diciendo lo contrario y de esta es la manera más fácil que yo les estoy mostrando de cómo hacer el patrón el ancho de espalda desde la línea de acá el ancho de espalda yo tengo 18 centímetros del ancho de espalda y luego coloco los 18 centímetros acá hago mi línea correspondiente de esta manera y formó para hacer la sisa en la parte de abajo ustedes como saben yo puse 45 de largo detalle en este caso largo detalle y el largo total de la prenda porque el largo total de pronto tal vez ustedes sepa que en esta parte de aquí ustedes le bajan 15 le bajan 20 le bajan 25 le bajan 18 porque de pronto hay personas que no le guste muy larga sino un largo normal para mí el largo normal es 62 centímetros queda para una persona media normalita no necesariamente debe de aumentarle 25 como lo es normal o 15 o 18 el busto el busto que el busto yo tengo en esta ocasión 23 centímetros es la cuarta parte acuérdense que la medida del busto sale de la cuarta parte ya de la cuarta parte ustedes tienen que sacar la cuarta parte yo la cuarta parte la tengo 23 la cintura no vamos a colocar pinza de este lado la cintura yo tengo 21 porque es una blusa suelta no es una blusa apretada no es una blusa armada al cuerpo es suelta es una blusa base suelta y el contorno de cadera que es la cuarta parte igual la cintura la cuarta parte bueno esto es lo que prácticamente yo les he mostrado en esta en la parte en la parte de acá yo bajé un escote de 16 centímetros en el que ustedes tienen que formar esta parte de aquí llego a la parte de acá no para poder hacer la separación del cuello o la separación del escote yo coloque 7 centímetros en la parte de adelante por lo normal siempre se utiliza 7 centímetros 8 centímetros o hasta 9 centímetros depende como lo quieran hacer yo separe 7 centímetros de aquí y bajé el escote 10 y bajé el escote 16 centímetros lo hacen a su gusto a la manera que ustedes quieran de pronto ustedes lo quieran más escotado menos escotado eso es la manera en la que ustedes quieran hacer el escote espero que me entienda en esta parte verdad ancho de espalda en este caso yo tengo 18 centímetros separación de aquí que son 7 centímetros el escote que 16 centímetros y ahora viene el ángulo de la mano yo entro de la parte de aquí hasta acá adentro centímetro y medio de los centímetros y medio que ustedes van a colocar desde aquí 8 y 8 16 desde la mitad ustedes van a formar el ángulo de la manga y esta parte de aquí que ustedes le van a colocar los 3 centímetros de aquí hasta acá y formamos la manga les explico en otros patrones de pronto utilizan la mitad del talle la mitad del talle para sacar la boca de manga en esta ocasión yo no saco la mitad del talle o luego no subo el 20 centímetros ni 25 centímetros porque porque hay personas que tienen diferentes talles hay talles que son cortos como hay talles que son largos en este caso yo no tengo tanta sisa porque es depende a la persona como sea la sisa entonces siempre se utiliza 19 ustedes van a tomar la medida que luego en otro tutorial yo les voy a mostrar de cómo se coge la medida para que ustedes tengan una medida exacta si yo en este caso bajo más de lo que no es mi medida de sisa obviamente la blusa no me va a quedar bien ni por mucho que la corrija no me va a quedar bien porque obviamente le voy a poner mucho de sisa ustedes tienen que ir a formar o a moldear el cuerpo depende de nuestro cuerpo nosotros vamos a formar el patrón porque no les puedo dar un patrón por lo general común o básico de cualquier medida o talla si ustedes no saben tomar la medida ni mucho menos estudiar el cuerpo de la persona en la parte de aquí como yo no voy a utilizar pinza de este lado yo voy a descontar en una pinza de la parte de aquí que por lo general de pronto tal vez ustedes digan no esa pinza no se utiliza esa pinza yo no me la enseñaron así o no o así o de pronto no entonces esta pinza parece mentira pero es muy importante ¿por qué? porque ella va a ayudar a que el talle de adelante me vaya a calzar con el talle de atrás porque nosotros tenemos nuestra medida de talle de adelante como la medida de talle de atrás ustedes adelante el talle es más largo que la parte de atrás por el busto obviamente el talle es más largo y más corto la parte de atrás porque la espalda es recta entonces yo mi talle lo voy a hacer que me llegue de la misma manera la parte de atrás con una pinza de descuento y yo sé que ustedes lo van a intentar y le va a quedar una blusa base muy perfecta no se va a hacer una bolsa en la parte de atrás porque ustedes ya están regulando el talle delantero con el talle de la parte de atrás yo tuve que descontar 4 centímetros en esta pinza de aquí yo la voy a descontar y la voy a formar para que me quede muy perfecta y me forme la parte del busto con mi talle de la parte de atrás bueno chicas esta es la parte bueno en la cintura obviamente como es suelto yo utilicé yo utilicé los 21 centímetros hice mi línea correspondiente y la cadera de 25 centímetros que es la parte de aquí ahora en la parte de acá abajo no si ustedes lo dejan ahí recta esta parte de aquí se va a hacer un poco como de punta ustedes tienen que subir centímetro y medio colocan centímetro y medio y hacen una especie de ángulo en esta parte de aquí centímetro y medio y ustedes forman un ángulo para que la caída de la cadera le quede muy recta o sea le va a quedar muy bien a la hora de confeccionar la prenda esta es la parte de adelante espero que ustedes me hayan entendido y vamos a proceder a formar el patrón de la parte de atrás bueno chicas ya he formado el patrón de la parte de atrás ojo observen muy bien que esto es esto es para que ustedes vean que si va a quedar perfecto bueno respeto las opiniones de cada una de ustedes las personas que ya saben formar un patrón de diferente forma esta es mi forma de enseñarle a las chicas que me han pedido que les ayude a elaborar un patrón desde cero o sea prácticamente están empezando a conocer de cómo se hace un patrón básico prácticamente de la blusa voy a hacer el mismo procedimiento que hice con la parte de adelante que es desde el inicio de formar el patrón yo si recuerdan en la parte de adelante el talle lo tenía de 45 centímetros pero si recuerdan ustedes que yo desconté 4 centímetros en una pinza de la parte del posterior verdad entonces el talle de la parte de atrás yo lo voy a colocar de 41 centímetros descontando los 4 centímetros que yo hice en el patrón de la parte de adelante 41 centímetros el largo de talle de la parte de atrás y desde esa línea hasta acá el mismo procedimiento 15 centímetros ustedes se dirán de pronto me va a quedar muy corta me va a quedar no me va a quedar bien pues no déjenme decirle que si les va a quedar muy bien porque vuelvo y se los repito el talle delantero es más largo por la por la parte del busto obviamente aumenta unos centímetros más y si de pronto tal vez alguna de las chicas ha experimentado que no les queda bien un patrón no lo forman de una manera normal como yo se lo estoy dando aquí que de pronto la blusa de la parte de atrás se hacen unas ondas el talle no calza o de pronto le queda más larga de la parte de atrás que adelante si ustedes no forman un patrón de esta manera obviamente no le va a quedar una blusa bien formada porque tienen que descontar los centímetros que en la parte de atrás no tenemos que en este caso sería del busto ustedes van a descontar los centímetros que ustedes cogieron y voy a formar el talle de 41 centímetros el talle de la parte de atrás y el mismo procedimiento lo quince de largo el mismo procedimiento la cuarta parte de busto que en esta parte yo tengo 23 centímetros 21 centímetros de la cintura porque yo quiero que mi blusa me quede suelta o sea no me va a quedar ni apretada no me va a quedar mal al cuerpo y el mismo procedimiento en la cadera 21 centímetros de la cintura y los 25 centímetros de la cadera ustedes van a formar con las líneas correspondientes el patrón y hacen el mismo procedimiento el centímetro y medio en la parte de aquí y hacen para que no les quede la punta sino que les quede bien formadita la blusa vuelvo y se los repito es a largo deseado no puedo yo aumentar o hacer una base de una blusa con un largo que yo les puedo dar y de pronto ustedes lo van a practicar de la misma manera obviamente les va a quedar muy larga la blusa no les va a formar entonces es a la medida de ustedes y a largo que ustedes deseen en la parte del ancho de espalda vuelvo a colocar los 18 centímetros del ancho de espalda los 18 centímetros acá forman mi línea correspondiente los 7 centímetros de este lado 7 centímetros y por lo general y normal los 3 centímetros para la separación del cuello como ustedes logran observar los 3 centímetros para formar la boca de manga y ya nos queda nuestro patrón base es sencillo yo sé que las chicas que están esperando un tutorial de cero con esto no se van a confundir es algo que es normal básico sin tantas medidas sin tantas complicaciones no les formen pinzas para no saturarlas mucho para que ustedes me entiendan y así sucesivamente vamos a ir avanzando patrones para que ustedes puedan aprender a hacer las cosas o las prendas de una manera correcta con este tutorial yo me despido en el próximo tutorial que vamos a formar vamos a cortarlo en la tela y lo vamos a confeccionar para que vean cómo queda la blusa chao chicas cuídense mucho y nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias!